Quiero comenzar el día de hoy hablando de la importancia de hacer un balance de lo que ocurrió en el año 2014. En primer lugar, agradecerle de manera especial a los miembros de nuestras fuerzas militares y de nuestra Policía Nacional, a ellos y a sus familias, porque gracias a su trabajo, gracias a su esfuerzo, gracias a su gestión, el país sigue avanzando en materia de seguridad. Permítanme decirles que el año 2014 se convirtió en un año de acciones y de resultados en materia de seguridad en Colombia. Me parece importante reflejar algunos datos que son fundamentales para el pueblo colombiano y que son logros de nuestra fuerza pública en trabajo conjunto con la Fiscalía, en trabajo conjunto con las autoridades departamentales y municipales en muchos lugares del país, en un esfuerzo de gobierno, del gobierno del presidente Santos como un todo. La tasa de homicidio por 100 mil habitantes en el año 2014 cerró como la tasa más baja en los últimos 34 años. Los casos de homicidio son los más bajos en los últimos 29 años. El homicidio se redujo en un 14%, siendo la mayor disminución en los últimos 9 años. El número de víctimas de homicidios colectivos, de masacres precisamente, es el más bajo en los últimos 12 años. El secuestro extorsivo también es el más bajo en los últimos 12 años. El hurto de automotores es el más bajo también en la última década, se redujo un 14%. Asimismo, se redujeron el hurto a las residencias, al comercio y a las personas. Y la piratería terrestre resultó la más baja en los últimos 12 años. Creo importante decir que el país en este año 2014, que terminó, avanzó en la protección de la vida, avanzó en la protección de la libertad y los derechos de los ciudadanos, avanzó en materia de seguridad ciudadana, recordar que convertimos la seguridad ciudadana en una prioridad estratégica para el país, porque es la mayor preocupación que tienen los colombianos. Y a pesar de que los retos son enormes en ese frente, que tenemos retos en materia de hurto a motocicletas, en materia de extorsión, en materia de este tipo de delitos que afectan la tranquilidad de los colombianos, hemos empezado a romper esa tendencia del delito, gracias al fortalecimiento de las capacidades de policía, tanto en pie de fuerza como en las capacidades asociadas a su movilidad, a sus comunicaciones, a la posibilidad de enfrentar este tipo de amenazas. Tendremos que seguir trabajando de la mano de la justicia. Si no hay un trabajo cercano con la justicia y con las autoridades locales, no es fácil seguir avanzando en esta materia. Así que invitamos a todos los sectores, precisamente a que trabajemos mancomunadamente, decir que en aquellas ciudades y departamentos donde los alcaldes o los gobernadores, alcaldesas, gobernadoras, son líderes en materia de seguridad, se han dado los mejores resultados. Esto que sea una invitación para que en todo el país las autoridades, en efecto, tomen el tema de la seguridad con la seriedad y responsabilidad y de esa manera logremos, de manera mancomunada, gobierno nacional, fuerza pública y autoridades judiciales y locales y departamentales hacer un esfuerzo para seguir mejorando en ese frente. También debo decir con satisfacción que se presentó una reducción en el número de miembros de la fuerza pública asesinados y heridos. Estamos hablando de una reducción del 20% en el número de asesinados de la fuerza pública de manera agregada y en una reducción del 21% en el número de heridos. ¿Por qué se presentó esto? Porque se incrementó la incautación de explosivos, se incrementó la capacidad para luchar contra los artefactos explosivos improvisados y porque se le dieron golpes contundentes a los grupos armados que permitieron quitarles armas, municiones de manera creciente, así como afectar sus finanzas. Me parece importante también resaltar la acción permanente de la fuerza pública contra las grandes amenazas. Se sigue actuando con contundencia frente a los grupos terroristas, se sigue actuando con contundencia frente a las bandas criminales de orden nacional, además de todas las organizaciones delincuenciales de orden local. En ese sentido, resalto de manera especial el incremento en la desmovilización. Este año 2014 se presentaron en el caso de FARC 1.175 desmovilizados con un incremento del orden del 5% respecto del año 2013. Demuestra la presión de la fuerza pública, pero también demuestra las insatisfacciones, el maltrato y la violencia de la que son víctimas los miembros de esa organización. Se presentaron acciones contundentes que registraron alrededor de 296 terroristas abatidos, tanto de las FARC como del ELN. Asimismo, en una estrategia contundente contra las bandas criminales, de manera interagencial con la Fiscalía General de la Nación, fueron capturados más de 2.000 miembros de esas bandas y fueron abatidos en operaciones 21 miembros de esas organizaciones, incautándoles más de 975 armas y 849 equipos de comunicaciones. Creo importante también decir que se incautaron 71.8 toneladas de explosivos, presentando un incremento del 45% respecto del volumen de explosivos que se había incautado en el 2013. Y con esto, por supuesto, quitándole la capacidad a esas organizaciones para realizar atentados, para hacer uso de la violencia, con artefactos explosivos improvisados o con minas antipersona. Se decomisaron 2.148 artefactos explosivos y se destruyeron cerca de 18.000. Tuvimos una reducción del 46% en consecuencia en los atentados oleoductos, del 15% en puentes y vías y del 63% en torres de energía. Esto gracias a una estrategia de choque donde se fortaleció la presencia de la fuerza pública en el Putumayo, Catatumbo y Arauca y se crearon centros de coordinación y de fusión de inteligencia para precisamente mejorar la protección de la infraestructura crítica en estos sitios específicos. El 89% de los municipios de Colombia durante el 2014 no sufrió una sola acción de terrorismo. Asimismo, el 93% de los municipios de Colombia no sufrió una sola acción subversiva, entendiendo como acción subversiva retenes, presencia armada, constreñimiento directo contra la población. Esto es un hecho significativo. Hay una reducción entre el 2003 y el 2014 de 8% en el número de municipios en donde no se presentaron acciones subversivas, demostrando la evolución constante de la campaña para generar seguridad para los colombianos en el marco del Plan Espada de Honor por parte de nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Se incautaron a los grupos armados 2.168 armas en el caso de las FARC, 411 armas en el caso del ELN y se incautaron cerca de 400.000 cartuchos de distinto calibre a esas organizaciones. Importante también decir que estamos actuando contra todas, todas las formas de financiación de las actividades criminales y delincuenciales. Estamos actuando contra el narcotráfico, estamos actuando contra la minería criminal, estamos actuando contra el contrabando, estamos actuando contra la extorsión, por supuesto, como ya lo dije antes, contra el hurto, el hurto callejero y las demás formas de seguridad o de preocupaciones en seguridad ciudadana. En lo que tiene que ver con las finanzas del crimen organizado en general, hay que decir que se incautaron 166 toneladas de cocaína, 300 toneladas de marihuana, se asperjaron 55.500 hectáreas y se erradicaron manualmente 11.700 hectáreas, esto demostrando esa voluntad de lucha contra el narcotráfico. Se estima más o menos que en lo que fueron las incautaciones de cocaína se le quitaron al crimen organizado a precios del mercado internacional del orden de 5.400 millones de dólares. En el caso del contrabando hubo un incremento de las incautaciones del 22%, esto gracias a una decisión del presidente de la República directamente, donde decidió colocar a todas las agencias del Estado para fortalecer la lucha contra el contrabando y en el caso de la Policía Fiscalía de Aduanera, donde se le dio un incremento del pie de fuerza del orden del 55%, así como acciones binacionales con Venezuela y con Ecuador, que nos han permitido precisamente obtener estos resultados. Importante también hablar de las acciones contra la minería criminal. Pasamos de incautar en el 2013 11 kilos de oro a haber incautado en el 2014 739 kilogramos de oro. Pasamos de destruir 45 retroexcavadoras a 90 retroexcavadoras que a través de los procedimientos se comprobó que tenían relación con organizaciones del crimen organizado, fueran las FARC, el ELN, los rastrojos o la banda criminal de los Úsuga, generando, por supuesto, una afectación a las finanzas de esas organizaciones. En lo que tiene que ver con la extorsión, se han implementado intervenciones muy específicas. Por un lado, se crearon seis nuevos gaula en el país durante el 2014 para luchar contra la extorsión, en particular en zonas críticas, como los Llanos Orientales, como el Putumayo, como la zona del departamento de Nariño, incluso en la costa atlántica, en el departamento del Atlántico. Con ello, entonces, se ha venido afrontando esta situación de la extorsión que presenta un incremento en el caso de denuncias y que sigue siendo un reto en cuanto a las preocupaciones que tienen los ciudadanos. Decir, de todas maneras, que el 52.4% de los municipios de Colombia no registró casos de denuncia por extorsión, señalando, por supuesto, que esa es la tendencia y ese es el esfuerzo que tenemos que dedicar en los próximos meses y años. Con esto, entonces, hemos tenido la oportunidad de hacer un balance sobre lo que ha ocurrido en materia de seguridad en el 2014. A mí no me queda sino realmente felicitar hoy aquí a nuestros militares y a nuestros policías, a través de ellos, a los comandantes de nuestras fuerzas militares y de nuestra policía, porque precisamente gracias a ese trabajo sacrificado, heroico, donde aún muchos soldados, marinos y policías entregan su vida al servicio del país, pues la consecuencia de ese sacrificio, de esa presencia en el territorio es estas noticias que estamos dando hoy, donde se ha mejorado en el 2014 la protección de la vida, de la libertad, se ha roto la tendencia de preocupaciones en seguridad ciudadana, entendiendo que este apenas es el comienzo de lo que tenemos que hacer y hemos afectado a las organizaciones del crimen organizado, de FARC, de ELN, de bandas criminales, así como sus fuentes de financiamiento como el narcotráfico, la minería criminal, la extorsión y el contrabando. Entonces, en buena hora, esto nos permite motivar el comienzo de este 2015 para producir más y mejores resultados, mostrando que sí se puede, que puede haber años con acciones y con resultados, como fue el año 2014. A todos, muchas gracias.